¿Cuántos eran los atracadores? ¿Qué te dijeron? Me atracaron ¿En qué andaban ellos? No sé, en el mercado ¿Cómo eran ellos? Sí, un blanco, el bajo más o menos indio ¿Y la mujer? La mujer es una maranita del mercado ¿Tenían armas de fuego? Me encañonaron ahí, no sé si era verdad ¿En ese momento qué te dijeron? Una preventiva me mandó con un conchero a la casa ¿Qué te dijeron ellos, los atracadores? No, me atracaron ¿Cuándo fue eso? Anoche a las 1 y pico de la mañana y hagan el trabajo como tienen que hacer y la policía más o menos sabe de eso ¿Cómo así? Porque la preventiva me mandó un motoconcho ¿La preventiva? Y el motoconcho me atracó ¿Cómo así? Una preventiva me mandó un motoconcho y me atracaron El motoconcho me quitó los tenis la gorra y la torció muy bien El motoconcho me quitó la fe y ella me mandó una La korra y la venta El motoconcho me quitó la porra El motoconcho me quitó la fe